La Luta de Caracol 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 masuk sekolah pun dibuka pintu. Porque existe como Boban women enseñor que ya, ya ya di samping memang, ya di samping memang sudah membela PSCI, tapi que lo que yo ya. Kalau 3 más, Ty, ¿bienes que 3 meses, 3 meses, 3 meses o ya? Ya, yaan, 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 kadang ada competencia, Kemudian boleh ya, gitu. Yo malo lo queię, Pero aquí hay un poco de ayuda. Pada esa época, YoConocí el school de SMA es 3 años, Los que más me volvíes 7 meses, ¿Cara tres años? Porque sea más de pots, Como a escorts, Y también de senior, y también en el equipo de juniores y también en el equipo de juniores. Bueno, abang, quiero invitarle a alguien que probablemente, abang, ¿quién es un partido de maquillaje de maquillaje de maquillaje? O sea, ¿qué tal? Aún. Har-hara, ¿sí? Adi, ¿sí? Kalau adic... Coba voir al público. Mirip en la 식? bit. SuliKS. Sí. Okey. Sé que hayas regresan. Se segunda aquí o. goes, shooting bola en High阪. desde uno de uno solo solo, como dos entonces, a uno de uno solo que trabajan con la una de una de dosa, sepaq bolas. Yes, sí, sí, sí. ¿Punyamos que si de una casa o cuando vas a ir donde pueda escuchar? ¿No?ado en casa. Si hemos hablado del baile. ¿Pero más oí? ¿Main bareng en una 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 banda? Ya, Jaya Karta. Ya, Jaya Karta. Cuando la tussen de las nacionales mejor que más. Pero es que más c Avanti. Pero más limpio que más me guste, Kaki silla muy bien, si sólo 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 tienes que ser donde salida. ¿Có esta idea de ir, dónde más más. O, la posición la izquierda que se guarde, que se guarde que se guarde. Ok, 11 personas, baleуєse. ¿Sales oír no? ¿Sales oír personas oír Aun oír? ¿Y mirea con ustedes mismos? Y, me gusta. Sí, 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 sí. ¿Eso, mediados los bídeos? Bantu dana materi. Misalnya seperti apa Bang? Misalnya ngisi-ngisi lah. Contoh. Contohnya begini, waktu kami berdua main untuk membela tim nasional dan club. Begitu ada adik kami yang sebetulnya main bolanya juga bagus. Pada usia 16-17 dia sudah dapat best player, menjadi best player. Tapi kita lihat bahwa adik yang satu ini adalah pintar. Dan kita mencari dana untuk dia tetap berlanjut sekolah. Abang, mohon maaf saya potong. Ini abang kalau melihat seseorang sedang menjajakan rokok seperti abang teringat apa? Saya lakukan ini Mbak Inji. Memang kami datang dari keluarga yang boleh dikatakan tidak berlebihan. Pada saat usia saya SMP, saya datang rokok seperti ini. Kenapa perlu sampai harus berdagang rokok Bang Sultan? Keluarga saya memang... Saya lakukan ini untuk membantu orang tua saya. Supaya ibu, ayah tentunya bisa memberikan kepada adik-adik saya. Saya lakukan itu ketika saya habis latihan, saya sampai jam 10 malam. Kadang-kadang saya tidak pulang, saya tidur di musola, baru besok paginya saya sudah bawa pakaian sekolah, saya sekolah. Saya lakukan itu, saya menjual rokok. Sampai break. 5, 4, 3, 2, 1. Terima kasih.